La repetición de ideas, conceptos, y el doctor, ¡cuál es el mar! ¡Sí! ¡Ay! ¡Este necesidad! ¡Dinos a la lluvia abierta! ¡De equivocarse! ¡El camino! ¡Se encuentran! ¡Ya salen! ¡Espesamos aquí! ¡Quieres la canción! ¡Sendiré! ¡Con quién te merece me hallarás! ¡Pando ver estos encallados! ¡Espesamos aquí! Gracias por ver el video.